Y mi reflexión con lo que me plantea Miguel es, es innegable que el conflicto armado ha tenido una relación con la política araucana, o sea las organizaciones ELN y FARC han sometido a los políticos, los han amenazado, los han coercionado y que en Arauca es muy difícil ser político, o sea que uno puede terminar preso, como en este momento lo están los gobernadores Ricardo Alvarado Bestene y Facundo Castillo Cisneros, acusados en temas de corrupción y de vínculos con los grupos armados. No son los dos únicos gobernadores que han sido judicializados, recordemos que también ha sido judicializado y está condenado el gobernador Lozano, está condenado, ¿cierto? Que en su momento fue, bueno, hay unos que han sido judicializados y han podido demostrar su inocencia, como es el caso del gobernador Federico Gallardo, que fue enjuiciado y que nunca se le pudo comprobar y salió libre, pero digámoslo, y tenemos el caso de los gobernadores que han sido asesinados, el caso del primer gobernador, ¿cierto? el también, Alfredo Colmenare Chía, gracias por recordarme la memoria, o el caso de una persona que no fue gobernador y que hubiera sido un extraordinario gobernador, como Octavio Sarmiento, ambos los asesinados por los paramilitares en el año 2000, si no mal no recuerdo. Entonces, y así uno podría hacer una documentación de los concejales, diputados, alcaldes, gobernadores, líderes sociales que han sido judicializados en algunos casos injustamente, en otros casos con pruebas y vencidos en procesos ante la justicia. Entonces, decir que en Arauca el Estado Social de Derecho no funciona correctamente, no es decir ninguna herejía ni decir ninguna mentira. O sea, realmente en Arauca una de las cosas que hay que hacer es construir un Estado de Derecho que funcione de manera adecuada en el marco de la Constitución del 91, lo cual hoy no existe. O sea, hoy en Arauca la presencia y la fuerza del ELN es indiscutible y la capacidad del ELN de tomar decisiones y de controlar la dinámica del territorio es indiscutible. O sea, el ELN es una fuerza que, yo lo digo con respeto, es un co-gobierno en el departamento. O sea, dice qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, las cosas que se hacen, cómo se deben hacer. Y todo eso es lo que hay que resolver en un proceso de paz. Un proceso de paz es para sentarnos a buscar un camino de entendimiento. Y en el caso de Arauca, parte del esfuerzo de paz que hay que hacer es construir un Estado que funcione de manera adecuada. Pero usted decía que están entre la espada y la pared los políticos. Explíquenos esa frase que quiso decir. Bueno, cuando digo que está entre la espada y la pared es que los políticos de Arauca tienen que andar por una línea muy delgada. O sea, una línea muy complicada porque por un lado la fiscalía los puede encarcelar y por otro lado la guerrilla los puede matar. Y no estoy diciendo ninguna mentira. O sea, ambas cosas pueden suceder. Entonces, hacer política en Arauca es extremadamente difícil. Mis respetos a los que hacen la labor política en Arauca, yo creo que en general la clase política, toda la clase política, pues está en un ejercicio de derecho constitucional. Pero ejercerlo en Arauca es muy difícil. Gracias.